¡Suscríbete al canal! No me importa quién mierda sos Te gritan dice dale antes de la batalla Canalla, viste que te gritan por quién sos Diste mucho, mostraste poco Por vos no lucho porque estoy loco Vos no te escucho, yo miro el poco, lo rompo No reconozco tu rostro No reconozco tu rostro, el tuyo tampoco Porque sabemos que ahora vos no sos de los mejores No le pegás porque estás tan loco Yo tan loco que le convidé a Jocelyn Flores Vos no sé si la captás, men Pero bueno, aholaron a rapear Vos no sos freestyler Y sabemos que contra mí no te da todo el aire Poder ser rapero pero nunca ser amable Vos no sos amable ni tampoco serio Lástima murió y se peleó en su sepelio Que Dios medio, este tipo ni criterio tiene Y sabe bien que meterse conmigo no conviene Está bien, protesta Tesla en su caja de madera Ganar a los grandes al tipo no le cuesta Pero esta vez aguantate la respuesta Sos chiquito para andar cargando dos cuerpos extra ¡Chuck it up! ¡Fuens, vuens, vuens, vuens! ¡Dale, muancho! ¡Fuens, vuens, vuens! No lo improvisás, solamente pensás rápido Y por eso pensás que vas a ser táctico Sólo coño me tiráno porque yo sea básico Si no contra vos me cambian el nombre de FUNS A un psiquiátrico y encima puedo hacerlo No lo sé porque tenés miedo Porque sabemos muy bien que yo sí tengo huevo Porque yo puedo levantarte la voz Porque yo sí me atrevo Porque no lo hago con un pelo Y está perfecto Pero no por eso me pidas perdón Porque no es que la rapee mal Para ellos dos es un bajón Ey, sos un psiquiátrico Y a mí me dominan locos Y cómo volver un loco a un loco No dándole la razón Y hoy entiendo que lo tuyo no es increíble Raperos por raperos Yo provoco cosas intangibles Muevo lo que es inamovible Como es el que es el que hace cosas imposibles Imposible, pero esta no la test Y por esa misma razón yo te juro que perdé Me gritan porque si tengo nivel No me gritan por quién soy Y es porque ya saben quién voy a ser Y los les paso porque ya no la leves Y yo te juro hermano que yo soy de los que pueden Y obvio no me cuesta enfrentarme con ustedes Los que creen que están más fáciles Los que peor las tienen Pero viste, te gritan por quién va a ser Pero no te gritan por lo que vas a hacer Porque le tiraste y yo no me trabé En el momento justo te la clavé Ja, viste al rancher se le pongo power No soy un power rancher Vos una skin negra como Kanye Este que se calle Erra puro de la casa y lo traje a la calle Es chiquito para aguantar los cuerpos extra Vos sos grandote Pero uno te cuesta Y no estoy hablando por lo que aparenta Estoy hablando por el nivel que él representa Guacho, vos no sos artista No tenés el frista Te encanta pero es lo mismo Lo que a vos te debilita No sé si te explica como un hombre de madera cenando termita Tenés razón Levantar un gordo cuesta Pero soy Rock Lee Abriendo las ocho puertas Y aunque tenga la memoria muerta Llegamos hasta la cima porque eso se concreta Así que no importa perro Sea muy bien como este tipo a los destierros en la competición Con él no te trabas Conmigo sí chabón Todo depende de cuánta anticipación Que la piel es increíble Pedazo de fracasado Lo mío no es increíble En esto es pareado Pero te llamo envidia tarado Ya que lo inalcanzable Siempre se lo toma como malo Y encima puedo hacerlo porque vos sos un tarado Por eso esas cosas yo te las estoy explicando Sé que ahora mismo Vos no estás rapeando Y me llevaría más Que te quedaras callado Y no me callo Por la pinta de croto No soy un caballo Aunque tampoco tengo moto Lo noto Inalcanzable Tirándole piedras a un avión Cuando pensaban que sacaban fotos Imagínate Y pienso en lo mío Muy bien Me he desafiado Y eso es eterna Te gritan de más Eso también me pasó a mí Pero te felicito Manténete entre mis piernas Me mantengo acá Y por mi talento Porque soy un buen rapper Y al que pasar el tiempo Estos son muy buenos Y los represento Pero tranquilo Mi mochila tiene espacio Para tres cuerpos No lo espero ganado Por eso yo se la pego Que se la vende agrandado Yo sí tengo todos los pasos anticipados Por eso me trago una Y que no sea tan complicado ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo para nuestro equipo! ¡Mata! 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 ¡A la cuenta de 3! ¡Dos! ¡Uno! ¡Hay réplicas! ¡Suscríbete al álbum! ¡Ajá! ¡Juan! 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 No me parece malo, aunque sabes que aprendí que puede pasar mucho tiempo Es que ese tiempo pone todos sus lugares, cuestión del mismo que la victoria está en nuestras manos En tus manos, viste una réplica y a vos se te va el calma Y no me importa a mí, porque seguís mal, estás perdiendo un trauma Y seguís mal, viste como lo hago, yo puedo dar más Es como me termita, yo el hombre de fuego, tomando agua Yo te voy a ser sincero, para dañar tu cerebro Porque sé que no sos bueno, solo sos un pajero Y hoy nosotros dos, te vamos a hacer sentir como un negro Porque admira la oscuridad, y a la luz le tiene miedo ¿Cómo que decís que le tiene miedo? ¿Te fijaste en tu edad? Estás en la plena edad de pavo, fuera de tiempos de navidad Y no me interesa, lo tuyo me parece muy malo Si solo tenés espacio para tres cuerpos en la siguiente, no haces demasiado Y no hago demasiado hermanito, pero por el hecho vos te voy a sacar Hijo de puta, te demuestro de que mi rap si está de rumba Yo a vos nunca te mencioné, pero se ve que en la cabeza mi nombre te zumba Porque sabés que él es un gigante, mientras que yo soy que lo tumba Viste, él era preparada para el tumba Y la tiró ahora porque se vio que estaba entrando en la tumba Viste como te la responde, tres cuerpos se los lleva el ciego en el auto No los esconde Pero puta, puta, que vos la reflayaste Y por eso limbo, o te vas a ir para el traste Vos no tenés derecho para de mi edad hablarme Porque tengo trece, voy a hacer la mierda que no aprovechaste Y la mierda de personas, bueno, la gente te falta demasiado Porque todavía tenés que pasar por los tiempos experimentados Tenías el mejor preparado El gourmet se cava al lado de mi asado Hoy Ratatouille se va con los pocos pelos tirados ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Aplausos, aplausos, aplausos a todos! ¡Uno! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Pasa joven, subor y limbo! ¡Aplausos para Dice!